La Agencia de Noticias del Estado Mexicano tiene como misión contribuir al derecho a la información y forma parte de sus principios divulgar aquella que contribuya a visibilizar grupos minoritarios o en condiciones de vulnerabilidad. Este trabajo profesional es el compromiso que asume Notimex para dar seguimiento a las acciones de la FAO de modo que contribuyen a reducir la desigualdad de género, a impulsar proyectos en favor de la erradicación de la malnutrición y para alcanzar la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible. El director de FAO de la América Latina y el Caribe, Julio Berdegue, ha destacado la importancia de trabajar juntos con la media. Este acuerdo de cooperación y de colaboración entre una agencia de Naciones Unidas especializada como la FAO en la alimentación y la agricultura y la Agencia de Noticias del Estado Mexicano tiene distintos significados. En primer lugar, es un reconocimiento de la FAO de que es completamente imposible que nosotros podamos cumplir con nuestra misión y con nuestros objetivos ni en México ni en ningún otro lugar si no es en una estrecha alianza con los comunicadores sociales y con las agencias especializadas. Con información de Leticia Mancilla y imágenes de José Luis Leone, Notimex.